Hola, mi nombre es Jesús de la Antiedad de Aspate León y os vamos a presentar el proyecto en ruta 2 realizado conjuntamente entre Aspate León y Salamanca, constituido en el marco de Aspatenet, un proyecto de confederación Aspace con el apoyo de la Fundación Codafone España, cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología. Hola a todos, me llamo Juanma, vengo a contaros el proyecto que se ha hecho entre Aspate Salamanca y Aspate León. Consiste en la creación de video guías para personas con movilidad reducida. Aspate León con las rutas naturales y Aspate Salamanca con las rutas monumentales. No me voy a enrolar más, que lo disfrutéis. No me voy a enrolar más. No me voy aAR. No me voy a tocar el proyecto de asmata no olvides. No me voy a hacer una fruta, en la construcción. No me voy a dejar de estar en la construcción. ¡Suscríbete al canal! 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 Grabar con casco. No me gustó mucho grabar con casco. Gracias hasta tener diputado morazón. Chachú. Hola. Yo tengo a otra una cuenta en YouTube y eso me ha servido para aprender a grabar y editar vídeos y subirlos. Sí, lo subo y lo hago a nivel particular también. Carmen, tú lo que has aprendido con Aspacenet, ¿te has servido? Bueno, tú sobre todo lo que has hecho es grabar, ¿verdad? Sí. Y hacer fotos. Lo de las fotos te va a servir para tu vida cotidiana, lo de hacer fotos. Sí, lo que has visto lo mismo es que ella le tuningé a por dafür que Youtube Es el cuerpo Lo que... El cuerpo Su persona Tu hermano. Vive lejos, en Canarias, ¿no? Y no teníais mucha relación, ¿no? Nada. Y ahora con esto de subir vídeos al Facebook del centro, ¿no? Que antes no teníamos Facebook del centro. Habla contigo, saluda, ve lo que haces. Muy bien. ¿Te gusta grabar? Eres el cámara más experimentado de todos. ¿Te gusta, verdad? ¿Piensas que podrías hacer algo para tu vida? Bueno, para usar esta nueva tarea para... Cobrar algo. ¿Para algo? Cobrar algo. Cobrar algo, así. Como trabajo, ¿no? Si le pudiera sacar rendimiento, ¿no? Sí. Bueno, bueno. A lo mejor se puede, se puede mirar, no lo sé. Luego cámara subimos los intentivos, ¿no? Que cada vez que tengas que grabar vayas tú. Bueno, pues algo, algo, por caridad. Ya veremos. Ahí queda la propuesta, muy bien. Hola. Me llamo Fran y os quiero contar mi experiencia en el mundo a dos. Me ha gustado mucho el proyecto. He aprendido a hacer fotos con la tablet y cosas sobre Salamanca. He llevado la GoPro y conocido a nuevos amigos de Aspaz de León, con los que he hablado por videoconferencia. Ahora manejo mucho más la tablet y me encargo de los videos y fotos de mi centro. Hemos creado un taller de nuevas tecnologías y nos lo pasamos muy bien allí. Hola, David. Hola. Hola. A ver, dile tu signo a la gente. David. ¿Y este año con quién has estado trabajando? ¿En logopedia? ¿Con qué? ¿Con las tablets? Muy bien. Pues ahora le vas a enseñar una foto, le vas a hacer una foto a Laura. Venga, hazsela a Laura. Muy bien. A ver, dale a la foto. Dale a la foto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, les vas a contar, sal para afuera, que sabe salir. El proyecto ha sido muy bueno porque ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, una de las nuevas tecnologías y el proyecto, además, nos ayuda a trabajar con más la actividad, con la tablet, los ordenadores y las cámaras,とman coтиcas para llevar la cabeza y a tyros no se lo puedo quedar pendiente del clip ni nada y es muy bueno y las rutas alternativas son muy buenas porque así como nosotros que podemos pasar por vídeos que están adaptados para nosotros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.